Agentes encubiertos capturaron a un prófugo de la justicia brasileña en Puerto Iguazú. Efectivo de la división de investigación, en las últimas horas lograron la detención de un hombre identificado como Lucas Alexandre, de 23 años de edad. Esto a través de los operativos encubiertos que se llevaron a cabo en pasos no habilitados de la zona de las 600 hectáreas. Fue allí que identificaron a un hombre quien se manifestaba en el idioma portugués sin poder acreditar su identidad. Fue así que solicitaron los antecedentes pelales a la policía militar de Brasil y se logró establecer que este hombre tenía múltiples antecedentes por distintos delitos, además de la fuga a un establecimiento carcelario en la ciudad de Chapecó desde hace un mes. La policía hizo entrega a través de los trámites correspondientes y del comando tripartito a la policía militar de Brasil para ser puesto a disposición de la justicia brasileña. Por otro lado, la policía de Misiones atrapó a otro prófugo de la justicia, esta vez de nacionalidad paraguaya. Se trata de Armindo, de 32 años, oriundo de Paraguay, quien fue capturado en la mañana del día sábado por efectivo de la comisaría de banda, quienes hacían recorridas preventivas en la zona costera de esa localidad. El hombre no logró justificar su identidad, tampoco presentaba documentaciones, por lo cual se solicitó a la Policía Nacional del Paraguay los antecedentes de este hombre, quien se encontraba involucrado en múltiples delitos, entre ellos asalto a camiones de caudales, por lo cual la policía inmediatamente lo puso bajo arresto. Fue trasladado hacia la comisaría de banda, donde permaneció alojado. Día sábado se realizaron los trámites pertinentes, migraciones, y se hizo entrega a la Policía Nacional del Paraguay a través de la sección de migraciones en las causas que tienen en la justicia de este país. Capturaron en Iguazú a un ciberdelincuente buscado por millonarias de estafas. El arresto se concretó por parte de los efectivos de inteligencia de la Policía de Misiones. El acusado, de 38 años de edad, integrante de una organización que habría cometido varias estafas millonarias en la provincia de Entre Ríos. Con esta detención son tres los prójugos capturados ya por la fuerza provincial en las últimas horas. La ubicación del presunto implicado en Puerto Iguazú se concretó a raíz de un trabajo investigativo de seguimiento coordinado entre los agentes policiales tanto de la provincia de Misiones como de Entre Ríos. Su paradero se conoció a través del rastreo de la ruta de los fondos que este hombre recibía ya que presuntamente el mismo era el encargado de blanquear los activos adquiridos por parte de la banda en estas millonarias estafas que eran concretadas. Fue así que el detenido fue trasladado a la edición resguardo de detenidos una vez que se rompió su vivienda ubicada en el barrio de Los Cedros de nuestra ciudad de Puerto Iguazú a la espera de los procedimientos administrativos correspondientes, judiciales que fueron necesarios para que así se autorice su traslado a la provincia de Entre Ríos juntamente con todos los elementos secuestrados. En la vivienda se procedió al secuestro de teléfonos celulares, dispositivos móviles, notebook, dinero en efectivo, dólares reales, pesos, billetes de distinta denominación, postnet, como hacer también tarjetas de débito, de crédito, todo como parte de esta investigación, elementos que serán puestos a disposición de la justicia.